Los viejos tiempos, adelante ¡Ay, qué miedo! Teammate, pensé que le había seguido disparando, barro ¡Oh, ya la cagué! ¡Ah, mira, no lo cague tan gacho! ¡Ay, ay, ay! ¡Ping! Teammate, nos van a hacer jugada ofensiva Zona C, perdida, zona más perdida, el aullido del lobo no es el... No, ya estoy acostumbrado a esa mierda Bueno, ¿sabes qué? Voy a ir así, y voy a ir yo solo porque mis teammates son caca Algunos centímetros más tarde Granada ¡Chin! Están farmando mis teammates bien chido Ah, se ve el otro Ahora, vámonos de este leve ¡Ay! Este güey va a querer usar sus bagels Y va a matar ¡Great! ¡Maldita sea! Ahí hay un sujeto Tírele, perro ¡Qué bueno! ¡Tírele, perro! ¡Ven! Bitch A ver, ahora creo que aquí ¡No! ¡Ay! ¡Dije de saltar, pendejada! ¡Muy bien! ¡No! ¡No! ¡Toma, perra inmunda! Ay, ni siquiera usé mi super, maldita sea ¡Pero qué buenos teammates! Pues sí, güey, no mames ¡Qué balanceado lobby! ¿El para qué cosa de quién? Si esta fue la primer partida, no sé qué es, pero de la siguiente En serio ¡Pobrecito! Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo Güey, nos tocó un New Light ¡No mames, güey! ¡Nos destruirán a todos! Vamos con todo un equipo, güey Tenemos un New Light Es como que... ¡Ay, güey! Bueno, a ver, allá me van a matar ¡Sí, pin! Y todavía va a haber snipers allá Bueno, mira si se murió ese güey, no lo puedo creer A ver, empiecen a capturar perros Ahí les va eso, ¿right? ¡Ah, era azul! Que estaba medio muerto Bueno, aquí... Tengo... ¡Ay, güey! Me equivoqué de grieta, güey ¡Pink! A ver, mugrero Muy bien ¡Vámonos! ¡Oh, my, güey! ¡Venganza, Ich! ¡Oh, my, güey! ¡Por dos! Ahora tenemos carga dinámica Y si empiezan a capturar, ah, les disparo allá Pero como están aquí... ¡Ah, güey! ¡Oh, de un tiro, güey! ¡Nada! 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 ¡Toques, toques! ¡Ay, güey! Este sujeto... ¡Changos! ¡Mamagas! ¡Mira eso, teammates! Este güey va a salir para atrás porque... Los conozco ¡Oh, sí le di! ¡No manches! ¡Eso, Luis! ¡Este sujeto va a ser nuestro, mira! ¡Mira! ¡Mira, bitch! ¡Y perros! A ver si funciona... ¡La maldita red de arco peorra! ¡Muy bien! ¡Vamos a hacer jugada ofensiva, maldito! ¡Mira, güey! ¡Perre! ¡Teammates! ¿Cómo es que no han capturado, perros? ¡Vamos! ¡Vamos, llega! ¡Oh, sí lo maté! ¡Oye, qué onda! ¡Oh, rayos! Apenas le iba a dar en la madre ese güey. Oye, ¿cómo que no hicimos jugada ofensiva, teammates? Los estuve matando como un minuto completo de este lado a todos. Y no pudieron capturar a... ¡Simios imbéciles! Bueno, a ver aquí... ¡Uy! ¡Esta p*** barricada! ¡No manches, güey! ¡Oh, vete al chery! ¡Chinga, tu madrero! Mira, aquí va a salir... ¡Híjole! Esta granada fue muy, muy mala. ¡Toma, bitch! ¿Qué haces, Jackson? ¡Eso! Quería hacer jugada ofensiva. ¿Ahora qué? ¡Híjole! ¡Changos, monos! Es que ya no tenía amor. Si no, si le hubiera seguido con la escopeta, era como todo un p***y, pero pues... ¡Me la pelee! ¡Uy! ¡Aquí está este güey! ¡Ah, no mames, güey! A ver, ahora... ¡Ay, güey! Bueno, a ver, vamos de este lado. ¡Eres la de esos perros! ¡Este güey no se murió! ¡Oh! Dije, qué pedo. Bueno, mira, los mataron a los dos. Aquí va a salir alguien. Y es que mis teammates no hacen nada, chingado. ¡Otra vez! ¡Esto ya me tiene enfermo! ¡Ya basta! Bueno, a ver, pues no ataquen, estúpidas. Que no los maten, cabrones. Bueno, a ver, acá. ¡No! ¡Ándale, perro! Aquí hay un sujeto. ¡Capturaste la zona! ¡Golpea! ¡Oh, vamos! ¡Ahí! Teammates, no sé qué pedo con ustedes. Yo sabía que íbamos a terminar perdiendo porque son unos mediocres siempre los que me tocan, güey, pero... ¡No mames! ¡Ya lo teníamos ganado! ¡Ay, cabrón! A ver, necesito ir a atacar. ¡Capturen! ¡Chingado! ¡No mames, güey! ¡No capturaron! ¡Vete a la verga! ¡Quídate, imbécil! Tú los destraes allá, teammate. Yo lo agarro aquí. Exacto. ¡Así es! ¡Así es! ¡Así era, maldita sea! Vamos a partirles la verga. Toma, Pink Floyd. Toma, perra inmunda. ¡Híjole! ¡Ah, qué buena! ¡Oh! ¡Qué buena, dudes! ¡Qué buena, maldita sea! ¡No mames! ¡Oye, y no capturaron a una, dudes! ¿Y por qué no vas tú a capturarme, en lugar de estar quejándote, dude? Si ni siquiera sirven para capturar, ¿crees que van a hacer bajas? ¡Qué chingados! Mira, ya están todos, ya. ¡Bien! Ahora, ¡híjole! ¡Qué chingados! ¡Es que aquí hay alguien, hombre! ¡Y no sé dónde me están atacando aquellos! ¡Pin! Ahora, aquí. Ok. Pero con cuidado, porque ahí está este... ¡Eso, amigo! ¡Eso, amigo! ¡Ven, cabrón! ¡Ay, es real! ¡No manches! ¡Oh! ¡No manches! ¡Qué buen sniper! ¡Pedazo de idiota! ¡Ah, qué buena, equipo! ¿Qué ibas a seguirle? ¡Eso! ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, qué bueno! ¡Mira! ¡Qué bueno! ¡Ah, qué bueno! ¡Maldita sea! ¡Hasta que gano uno, dude! ¡No manches! Bueno, es que ahora mi equipo lo hizo muchísimo mejor. Este, y estoy orgulloso de ellos, güey. Amo cuando no soy el primero siempre, ¿no? Bueno, hace tanto que no ganaba una partida al estandarte del meme. Desde el año pasado. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? No he matado hechiceros. A ver, no puedo creer que no haya hechiceros. Porque ya llevo tres partidas. Mira, Broken Samurai. Vamos a ver, vamos a ver. Es... 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 Tango. Este güey es... Este güey es... Tango. Tango. No puede ser. ¡Hoy es una tía para morir! Bueno, sé ni qué estoy haciendo a la vercha. Aquí hay un sujeto. ¡Chingas! ¡Cangos! ¡Chingas y changos! Vamos a capturar a nosotros, vea. ¡Ay! ¡No dejes de pegarle! ¡Ah, muy bien! ¡Mira! ¡Capturamos! ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡Tenemos juego ofensiva! Lo chido hubiera sido que... Este... Podamos hacer una baja, ¿verdad? Aquí hay un sniper. Entonces tengo que cuidar a mis teammates de este lado. ¡Órale! Un güey mató a un vato con... Con una espada. Con una cola. A ver, qué buen super. Qué buenísimo super. Aquí... Creo que voy a usar el mío. Más, que voy a ir a proteger. ¡Toma! ¡Una B! 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 Muy bien. Vamos a hacer otra jugada ofensiva. ¡Una B! Pero, toma, en el momento en el que estás capturando la zona, ellos van a esperar verte allá. Entonces, si no capturas y los matas antes de que ellos lleguen, chancos monos. Ok. Aquí viene alguien de este lado. Muy bien. Qué buena, qué buena jugada estamos haciendo ahorita. Estamos teniendo un muy buen momentum. Ok, aquí viene alguien de este lado. ¡Tocques, toques! ¡Qué buena, chica! Bueno, a ver, vamos a recargar y vamos a hacer carga dinámica. ¿Cómo se llama esto? ¿Vale a decir? ¡Qué buena, no manches! Esa fue una victoria... ¡Ay, me dejó muy lleno esta victoria! Carcasa del castigo de Crota. ¡Ecrota! ¡Ecrota! Es que Crota se escucha como un insulto. Si alguien que no jugara Destiny te escucha diciéndole Crota... Se van a cagar, güey. De verdad, se van a cagar. Víjate que sí. Mira, vamos casi empatados, teammates. Vamos a ganar esto. Venga. Espera, ¿lo dices en serio? ¡Déjame reír más fuerte! Yo creo que puedo usar una granada chida. Pero me da culo porque no los conozco. O sea, no sé a qué me estoy enfrentando en este tipo. Este... Entonces hay que acostumbrarse un poco. Mira, lo bueno es que ya empatamos. ¡Empatamos, Kimosabi! ¡Qué buena, Dots! ¡Híjole! ¡Ah, se fue guapo! En sí, va. Yo vi clarito que lo capturaron. ¿Qué onda? ¡Ah, qué buen súper, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¿Qué les da eso? ¡Ya me voy! ¡Al chori! ¡Oh, no lo maté! ¡Al perro, güey! ¡Qué onda! ¡Miren! ¡Ahí tenemos, señores! ¡Al Pussy de Hierro! ¡Eh! En esta ocasión ya tenemos nuestro Pussy de Hierro. Que es la persona más Pussy de Hierro. De este estandarte. ¡Felicidades, papu! Allí está en B. Si llego a capturar antes... Es que mis teammates, güey. Si hubiera capturado a alguien conmigo... ¡Ay, güey! Creo que me equivoqué de granada. Podría ir a ponerla ya. ¡Toma! Viene de aquel lado. ¡Ay, güey! No venía de aquel lado. ¡Ah, güey! ¡No se murió! ¡Ah, ganamos, dudes! De nada, tío. No, no es cierto. No hemos ganado, güey. No hemos ganado. Fue una muy mala partida de mi parte. Por cierto. Ya sabemos que estoy bien mejor, ¿verdad? ¡Pero ganamos, maldita sea! ¡Ganamos! Ese güey capturó 10 veces. Además de ser la mayor cantidad de bajas... Capturó más veces que yo he capturado en todas las partidas pasadas. Y esta. Se los juro que sí, no manches. Eres la mamá, mijo. Nuestra gran amistad. Estoy bien inspirado. Acabo de ver tu historia. No, 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 no. El tiempo no borrará. Adiós, güey. Y cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo. Qué horrible está esto. No mames, chato. Güey, ¿por qué pagar por esta madre? No. Últimamente parece que todo el mundo anda metido en el negocio de las naves. Pero mientras otros prometen rendimiento, con nosotros ya despegaste. Ahora, puedes verte tan brillante como nuestros motores y salvar al mundo al mismo tiempo. Tachyon 4. Vamos al mañana. Descarga la responsabilidad. En un caso, homelon será responsable de cualquier pérdida de daño indirecto o daño consecuente. Sea cual fuere la causa, independientemente de la teoría de la responsabilidad derivada del uso e incapacidad para el Tachyon 4. Y prevalezcan. Hay que prevalecer, perros. Hay que prevalecer. Ay. Prevalecer con la cara en la cola. Pero no. A ver si se va. Ah, qué buena. A ver, vamos a ver qué va a hacer. Puso una barricada. A ver. Ya se fue. Bueno, a ver. Ahí les da eso, perros. Ah, perros. Mira, aquí. Aquí hay un sujeto. Ah, cabrón. No le vi. Claro, güey. Qué tal es, güey. Ah, rayos. Teameis, me empujaste para atrás, imbécil. Aquí vamos a poner eso. Ahora, aquí viene un sujeto de este lado. Ay, cabrón. Pensé que se iba a ir al enemigo. Quítate, dude. Güey, te digo que me empujan hacia enfrente. Rápido. Rápido. Por si creías que no podía haber más caca. Ah, bravo. 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 Maldita piso. El estandarte. Hierro. El estandarte. El sujeto. Ay, me caí. No quería caerme. Ay, lo agarraron, dudes. Me va a morir. No lo mataron, dudes. Chingados. Ay, güey. Ok. Aquí hay un sujeto. Muy bien. Oh, chacos. Chacos. Bueno, ya tenemos un teammate AFK. Vete al chori. Ay, es real. No mames. Dude. ¿Cómo te pudo haber matado, imbécil? Ya vamos a empezar, güey, con pendejos. Dos zonas son tuyas. Zona B, perdida. Ay, con un chingo de lag creo que es mío. Puta cola, chonga. Ah, me cagan todos. Te odio, perra. Te odio. Muérenme. No, pues no se puede, dudes. Muchas gracias por acompañarme hasta el final del video. Espero de todo corazón que no tengan teammates tan imbéciles como los que siempre me tocan a mí. Y espero verlos muy pronto, popos. Cuídense mucho. Bye. Bye, bye, bye. Mendejo, no sé ni qué decir.